¡Tubanda! Muchachos, antes que nada, por favor, preséntense. Claro que sí, mi nombre es Alejandro Pineda, vocalista de la Coloso. Mi nombre es Manuel Marmolejo, a la orden. Carlitos Loaiza también, de las voces. Saludos. Luis Campos, turista en Banda Coloso. Heriberto Contreras, acordeonista en Banda Coloso. Roberto López, armoniero en Banda Coloso. Perfecto, muchachos. Qué bueno que andan por acá, aunque sea de manera virtual, ¿verdad? Me gustaría mucho saber, antes que nada, cómo están. Oigan, ¿cómo los está tratando este encierro, esta pandemia? ¡Estamos quedando locos! No, la verdad que estamos trabajando, estamos trabajando muy duro. Ah, caray, ¿sí se ve? ¿sí se ve? Sí, sí. Ok. Estamos trabajando muy duro, estamos haciendo grabaciones, más videos oficiales, por ahí próximamente van a salir. Nada más, siguiendo trabajando muy duro y no hemos parado. Efectivamente, pues el día de hoy ustedes están de manteles largos, están aquí presentando su reciente sencillo Tú Me Vuelves Loco, un tema que se desprende de su nueva producción discográfica Oro Puro. A ver, platíquenlo, muchachos, ¿por qué eligieron este tema de Tú Me Vuelves Loco? Es una composición original de Marco Antonio Solís. Aparte ya tuve la oportunidad de escucharla y ya es una cumbiacita y bastante movida. Fíjate que tuvo mucho que ver el señor Luis del Villar, a quien le mandamos un saludo. Él propuso ese tema y pues a nosotros nos pareció. Es una cumbia, como tú dices, es una versión nueva a lo que es la versión original de Me Vuelves Loco de Marco Antonio Solís y pues la hicimos al estilo de banda colosa. Efectivamente, ¿a ustedes les gusta tocar más cumbiecitas, más corridos, más rancheras? ¿Cómo está la onda? Sí, lo que pasa es que el sello que ha caracterizado a la banda más bien es esa, la energía, la alegría que uno transmite. Pues porque todo eso es 100% real, todo eso es natural, nada es fingido, nada es planeado. Todo sale por el amor a la música y por querer salir adelante y gracias a Dios se ha dado. La gente lo ha aceptado bien y pues 100% natural, esto es positividad al 100%. Perfecto, entonces también están estrenando su primer álbum que todavía no está disponible. Tengo entendido qué día se lanza este álbum de Oro Puro y también me gustaría saber qué temas vamos a encontrar, compositores, por ejemplo. Ese tema se estrena el día 30 de octubre, ese día 30 de octubre y vienen unos temas muy buenos, tanto covers, tanto canciones inéditas, vienen por ejemplo unas cancioncitas del Compact with La Vega, Hay Corazón, vienen muchas, unas canciones inéditas también de mi compo Obama, Saludazos al compo Obama, vienen muchas sorpresas, tanto esta canción que viene de Marco Antonio Solís como tú ya la escuchaste, escuchaste el estilo que le dimos muy propio de Banda Coloso, todos los temas del disco se ha caracterizado por eso, por la energía de cada uno de nosotros y viene un disco muy completo. A propósito de este disco que ya nos mencionas que va a haber bastantes sorpresas, sé que ya han hecho duetos con Grupo Firme, con Alta Consigna, incluso con Marco Antonio Flores de la número uno. En esta nueva producción vamos a encontrar algún dueto o también me gustaría saber si ustedes ya tienen como pensado, ¿hay un sueño guajiro con alguien que les gustaría realizar un dueto? Fíjate que de hecho ya se está trabajando en eso, se va a lanzar un disco de duetos, que entre ellos viene Saúl el Jaguar, viene Luis Coronel, viene La Caña, un grupo de acá de Sonora, con bancheros y sabrosos. Alegre igual que lo que nosotros traemos. Viene Tiranos del Norte, viene Dinámicos del Norte, y grupos de acá locales y se sigue sumando la lista. Hay propuestas con otros artistas que están por confirmarnos, pero sí, viene un disco de duetos bien perrónico. Perfecto. Pues esta nueva producción de Oro Puro, ya me comentaban ustedes que es el primero. Hay gente que obviamente ya los ubica, por supuesto, por la personalidad que ustedes le han dado como agrupación a la banda Coloso, pero también hay gente que todavía no los ubica muy bien. A ver, cuéntenme cómo nace Banda Coloso, a quién se le ocurre, y cuánto tiempo llevan ya en la escena musical. Banda Coloso ya lleva ya aproximadamente cinco años ya que se fundó Banda Coloso. Inició con una borrachera del dueño de ahí de Armando Dueñas, el jefazo de Banda Coloso. Saludos, saludos. Saludos, saludos. Inició en una borrachera por ahí de nuestro patrón, sacando ideas como si estaría bien hacer una banda por ahí con unos amigos de la música. Salió el nombre de la banda Coloso. Total, no quedó en palabras. Dicho y hecho, lo hizo y a los meses se fue a hacer el primer disco a Mazatlán, Sinaloa. O sea, ya quemaron al dueño, ya le dijeron borracho aquí en cadena. Pero le gusta. Así nos tiene acostumbrados. Es un requisito también, está aquí en la banda. Es parte del show. Sí, se nota que ustedes sufren bastante con eso de la tomadera y la fiesta. Nos toca sacrificarnos un poquito. Y al ir a grabar el primer disco, se fue a buscar músicos en Mazatlán. Se estudió ahí el primer medio año. Y después nos vinimos para acá a lo que es Tijuana, acá donde es su casa. Y aquí empezó ahora sí que a darse a conocer más la banda Coloso. Bueno, pues se puede notar la vibra que ustedes traen. Eso me encanta bastante. Creo que eso les va a dar el plus también dentro del género regional mexicano. Y dentro de estas nuevas medidas a las que nos hemos tenido que adaptar con motivo de la pandemia, hay agrupaciones que están realizando algunos conciertos vía web o en algunas plataformas. ¿Ustedes tienen planeado algo así para presentar este nuevo sencillo? Eso es otro tema de lo que te íbamos a platicar enseguida. Qué buena pregunta. Queríamos decirte que el día del estreno del disco de Oro Puro, que es este día 30 de octubre, también tenemos un autoconcierto nosotros aquí en la ciudad de Tijuana, Baja California, en el Estadio de los Toros. Para toda la gente que esté viendo este video, que vaya a ver este video, están invitados, no falten. Hay un elenco de lujo. Viene Saúl del Hawái, viene Tiranos del Norte, Dinámicos del Norte, viene La Caña. Muchos artistas, un elenco de lujo. Y le pedimos a toda la gente que esté pendiente también en las redes sociales. Ahí puede encontrar más detalles sobre este evento. También la venta de los boletos está en Servieventos y también en la taquilla del estadio para toda la gente que guste apoyarnos con este evento. Ya quedan muy pocos boletos, así que ahí aplíquese la gente que quiera asistir. La verdad se va a poner muy bien, es algo nuevo para nosotros. Estamos, como tú lo mencionaste, reinventándonos. Tenemos que adaptarnos a las nuevas modalidades, al nuevo sistema que hay de trabajo. Y pues se nos ocurrió esto, hacer un autoconcierto. Va a ser un cupo limitado de creo que 150 o 200 carros. La gente va a tener ahí en su carro una frecuencia donde va a poder escuchar el concierto en la comodidad de su auto. O si se quiere bajar a su espacio porque va a ser el estacionamiento, el parking. Va a ser el pedacito de ellos donde va a estar. Va a haber también, pues, venta de comida, de bebidas. Va a ser algo familiar. Creo que no va a haber alcohol, no sé. Eso no estoy muy seguro yo. Pero sí se va a divertir la gente. Van a hacer dos presentaciones. Van a hacer dos presentaciones porque es mucho elenco el que va a asistir ese día, bendito Dios, que se tomaron a nosotros, a la celebración de los cinco años de la banda, al lanzamiento de Puro Oro. Y se va a transmitir, perdón, en vivo por Facebook Live. Y va a estar muy chido, va a estar muy chido, la verdad. Oigan, pues, compartan sus redes sociales para que la gente esté al pendiente de este evento y de muchos otros más que estoy segura que van a tener. Claro que sí, nos pueden seguir como Banda Coloso, oficial, en Facebook, en Instagram, en YouTube, para que estén pendientes de todos los videos nuevos que estamos subiendo en vivo, a los videos oficiales, y donde nos vamos a presentar próximamente. Yo creo que la gira más fuerte que viene para Banda Coloso, al parecer, va a ser hasta el siguiente año. Pero vamos a venir con todo. Ya tenemos mucho, bastante material que vamos a presentarle y bastante trabajo que se va a venir. Gracias, Ayer. Oigan, chicos, y ya un poquito fuera de la seriedad, que están muy serios, oigan. No, te estamos poniendo tensión. Oigan, pues, muchas gracias. Ya un poquito fuera de eso, ya sé que, pues, no es posible tener ahí a los 18 músicos, 15 músicos de la agrupación. Pero, pues, con esos que tenemos, este, a ver, ¿quién va a ser el rajón? Díganme, ¿cuál de todos ustedes es el que siempre sale con una novia de las presentaciones? ¡Uy! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! El que menos habla, ¿no? El más seriecito. Sí, sí. Son pesados, güerito. El sobrino de Mauricio Garcés. No, y es uno de los más chicos de la banda. Así que, son a los que siguen más las muchachas, ¿verdad? Oigan, se me hace que me lo amolaron porque es el más callado. No, los seriecitos. No, es que se lo dejamos hablar, te va a tomar el celular y todo. Y Facebook, Instagram, todo. Oigan, chicos, pues, yo, por lo menos, yo ya tuve la oportunidad de escuchar esta nueva versión del tema Tú me vuelves loco. Pero, obviamente, como yo les comentaba, pues, hay gente que todavía no se ha dado la oportunidad. Nos van a aventar un pedacito, ¿verdad? Claro que sí. Claro que sí. Vamos, vamos. ¡Vamos, vamos! Te digo una noche Que te pueda robar Quizá con tu caspa Policía A guardar Y al loco Buscando Queriendo te encontrar Y tú te la distancia Me pongo alucinar Me pongo alucinar Me pongo alucinar Y he sido tu bragancia Me quede un hechiza Inmobilizando Y me pongo a pensar Que me vuelves loco Tú me vuelves loco Y amanece en el calor Y sin tu cuerpo se ruso Con la ilusión que me tiene desesperado Como arrancar esta fusión Que se libera mi corazón De esa bandera que me tiene colocado ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! La pusimos a bailar Está genial este tema La verdad los felicito bastante Y me gustaría pues que le recomendaran A la gente de Tu Banda Magazine Que esté pendiente Y que solicite su tema en nuestra programación Claro que sí queremos pedirle A toda la gente de Tu Banda Magazine A toda la gente que te sigue Y a toda la gente que sigue Banda Coloso Que por favor apoye este primer sencillo Y también apoye este nuevo material discográfico Que se va a sacar el día 30 de octubre Puro oro Estén bien pendientes En todas las plataformas digitales Tanto en todas las redes sociales Tanto de la banda Tanto como de la empresa LDB Media Group Bien pendientes a toda la gente Y les encargamos eso de todo corazón Chicos pues les agradezco mucho El espacio para la gente De Tu Banda Magazine Un gustazo Y espero que pronto Tengamos la oportunidad De estrecharnos la mano Y de darnos un abrazo Por acá Por la Ciudad de México ¡VANDA! 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 ¡VANDA!